humanos, entonces ustedes dos son un par de asquerosos, mentirosos, y qué bueno que hay demandas, y qué bueno que sí proceden, porque ahora me entero que dicen que Mónica Noguera fue quien, la culpable, la amante, es decir, conviven en el mismo gimnasio, conviven, ¿de verdad? ¿Eres capaz? ¿Eres tan asqueroso y tan bajo? O sea, ya párenle, ¿qué onda con la inhumanidad? O sea, son inhumanos. Son asquerosos, son escorias, ¿cómo pueden poner la cabeza en la almohada? Último minuto, Andrea Legarreta se le fue con toda la yugular a Eric Rubin y a Mónica Noguera, pues con Philman, ellos me engañaron. Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta tuvo que hablar de la infidelidad de Eric Rubin con Mónica Noguera, pues los del programa Chisme No Like, argumentaron que se conocieron en el gimnasio de Eric y Andrea, y ahí Mónica Noguera se no vio con Eric, no puede ser. Con lágrimas, Andrea Legarreta rápidamente, estuvo en su programa hoy donde afirmó lo que estaba pasando, y dijo que en realidad, Eric y Mónica Noguera eran unos asquerosos. Son unos asquerosos, ¿cómo pudieron haberme hecho esto? ¿Cómo me engañaron? Jamás se lo voy a perdonar a Eric, comentó Andrea, sin embargo tenemos todavía más revelaciones de lo sucedido, pues Andrea Legarreta dice que no perdonará a Eric Rubin. Fue hace unos meses cuando Andrea había confirmado su divorcio con Eric Rubin, pues querían darse una nueva oportunidad. Lo que más ha llamado la atención es que Andrea dice, Eric siempre me ha engañado, no solamente con Mónica, sino con otras mujeres, porque siempre me ha puesto los cachos. Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta habló en su programa hoy, confirmando la verdad. No puede ser, en realidad me siento mal. Ha sido esto complicado, solo quiero que se entere la gente que Eric siempre me fue infiel con Mónica, desde que Eric Rubin fue a padrinar el programa de Mónica Noguera en el canal de Imagen Aburrición, en donde Mónica es tutelar del programa y Eric Rubin fue su invitado especial. A lo que dicen, ahí se encontraron al amor. Sin embargo, tenemos todavía... Andrea Legarreta dirá su verdad. Es importante que te suscribas y compartas con tus amigos para que también se enteren de las noticias. Confirman y con pruebas, revelan que Mónica Noguera ya tenía tiempo con Eric Rubin y ellos se habían encontrado al amor hace unos días. Andrea se desmaya al saber esta asquerosidad y les dice que son unos asquerosos. Confirman la verdad. En verdad ya nosotros, lo que ustedes digan o lo que digan los demás, ya para nosotros, créanme que hay cosas mucho más importantes. Nosotros sabemos nuestra historia. Si ellos quieren saber que una separación fue a base de todo lo que ustedes han dicho, han inventado y que no entiendo cómo son capaces de dormir en paz, porque no solo es de nosotros, es de todas las personas del medio. O sea, es una tras otra. Ofenden, insultan, ponen en jaque a familias, a personas que son seres humanos. Entonces, ustedes dos son un par de asquerosos mentirosos. Y qué bueno que hay demandas y qué bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos. Entonces, lo estoy haciendo por Mónica. Fíjense ustedes qué fuerte es esto. Porque para mis hijas, ya lo que la gente diga, lo que sigan sumando, ellas lo que ven y lo que viven es su realidad. Perdón, para Eric, para mí, una más, una rayita más. Nosotros sabemos cuál es nuestra realidad y la clase de personas que somos. Pero lo que ustedes están haciendo ahora con Mónica, de ponerla en un lugar de la amante... Gracias. 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 Gracias.